Con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur, presentamos Amigas y amigos, aquí comenzamos una nueva edición de nuestro informativo central Verde Cercanodicias. Comenzamos contándoles que en el marco del Día Internacional de la Mujer, distintas actividades se desarrollaron en la capital regional de Puerto Montt. Más detalles en la siguiente nota. Fecha alegre para la mayoría, aunque no todos sepan que el origen fue nada menos que más de 100 mujeres incineradas vivas por reclamar una jornada laboral de 10 horas y otros derechos. La mayor parte de ellas tuvo una linda jornada, que comenzó oficialmente en Puerto Montt con un desayuno de lideresas locales y autoridades regionales. Hoy día no es la celebración de nada, hoy día es la rememoración del Día Internacional de la Mujer, estamos avanzando, estamos dejando muy clara una agenda de género, estamos, digámoslo bien concretamente, esto de decir saludamos a todos y a todas no es menor, significa todo un respaldo doctrinario, intelectual que está detrás, que es estar dando el mensaje permanente, ¿no es cierto?, del respeto por las mujeres, porque las mujeres tengan más acceso a cargos públicos, a igualdad laboral, en remuneración y todo eso que todavía, si bien hemos avanzado, seguimos siendo un país machista. El 8 de marzo fue declarado oficialmente por la ONU en 1975 para reivindicar a todas las mujeres y la igualdad completa de derechos. Muchos hemos avanzado, pero no tanto, pues incluso el discurso oficial todavía dispara contra el sexismo. Las mujeres son un aporte en la economía del país y en distintos ámbitos, en la salud, en la educación, en el tema dirigencial, en el tema sindical. Así que, como directora regional del Servicio Nacional de la Mujer, futuro ministerio también de la mujer y equidad de género, un afectuoso saludo a todas las mujeres. Actos varios, ceremonias con visiones diferentes y un objetivo común mediante caminos variados, como esta capacitación para 400 mujeres de Portomont, que se transformó en un taller masivo esta mañana. Quisimos hacerlo a través de un taller masivo con 400 mujeres. Creemos que lo mejor que nos puede pasar es conmemorar el Día de la Mujer con trabajo, porque esa es nuestra gran pelea durante todos estos años. Así que estamos felices, creemos que esto es algo único. No conocemos otra comuna en Chile que capacite a 300, 400 mujeres de una sola vez. Conmemoración llena de lugares comunes y frases agradables que marca no solo lo arcaico del sexismo, sino que por sí misma nos demuestra la lejana meta. Que dé lo mismo ser hombre o mujer y las opciones de cada cual para que cada ser humano sea valorado como tal, sin importar el género al que pertenezca. Y en el plano político siguen barajándose las cartas para lo que serán las elecciones municipales 2016. La democracia cristiana vive en ese sentido momentos cruciales. Este fin de semana se realizarán las elecciones abiertas para que la democracia cristiana nomine sus candidatos a concejal en la comuna de Portomont, con locales en el centro de la ciudad y en Alerce. Ya está decidido el precandidato alcalde de la colectividad, Cosú Vázquez, pero los adherentes y el millón de militantes de la ciudad capital regional deben determinar los cuatro candidatos a concejal. La democracia cristiana tiene que definir cuatro candidatos. Hoy día la democracia cristiana tiene un candidato que ya entra por, no vamos a decir, por secretaría o por derecho propio, que es Eduardo Matamala, actual concejal, y por lo tanto a él deberían acompañar los cuatro más nombres que se van a definir ahora el día domingo 13. Las primarias para designar candidatos de sea concejal se realizarán en las escuelas número 6 España, ubicada en el centro, y Kimun-Lawal de Alerce. Además de validar a los postulantes, la idea es ir abriendo los partidos a la comunidad mediante este sistema de primarias. Y esta cosa de darle la espalda siempre a la ciudadanía y de estar eligiendo quiénes son los candidatos entre gallo y medianoche, fíjate que eso nos ha traído hoy día, nos ha traído ya mucho desgaste, nos ha comprado un problema muy grande, y lo que tenemos que hacer hoy día es empezar a reversar, decirle a la gente, mira, la democracia cristiana está poniendo sus mejores personas al servicio de la comuna, y por lo tanto queremos que ustedes vengan y eso lo rubriquen, y eso en definitiva se pronuncia por quienes quieren que los representen. ¿Y cuáles son los candidatos? Destaca la dirigente vecinal de Alerce, militante de C. Jiménez Cofré, además de la dirigente sindical del registro civil Sandra Nahualpan, y el oficial de la PBI en retiro Emilio Garrido, además de Verónica Sánchez, Salvador Mancilla, Adolfo Mañao y Carmen Navarro. El actual concejal Eduardo Matamala ya está definido como candidato a la reelección. Vamos a ir a un breve contacto con nuestros avisadores y pronto regresamos con más noticias. Dactilar Arquitectura Dactilar Arquitectura es diseño y construcción en armonía con el entorno, arquitectura contemporánea creada por y para la gente del sur. En cada proyecto, una mirada inteligente para conectar tus sueños con nuestras ideas. Descubre más en www.dactilar.c Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance, puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl Seguridad, comodidad y buen servicio, las claves para comprender el éxito y la trayectoria de buses. ETM, más de 50 años entregando a los sureños una forma diferente de viajar. Compruébalo tú también y descubre el sur de Chile. Con nosotros. En el ámbito de la cultura, buenas noticias llegan para Puerto Varas, donde está próximo a inaugurarse un espacio de alto nivel para el desarrollo de la literatura y otras artes. Una buena noticia para el desarrollo del arte y la cultura llega hasta Puerto Varas de la mano de la remozada Biblioteca Pública Municipal Paul Harris. Un espacio que después de un largo proceso de remodelación está por fin próximo a ser inaugurado en pleno centro de la ciudad de Las Rosas, lo que es mejor, contando con cómodas y amplas instalaciones que permitirán acercar el libro y la lectura a grandes y chicos. Ya pronto de inaugurar, así que contento también en un espacio más amplio del que contábamos anteriormente, con un espacio exclusivo para el sector infantil, que nos orgullece poder mostrar a la comunidad ese espacio y a la familia con más textos, lo que significa que el convenio con la Diván y el municipio de Puerto Varas da sus frutos en cuanto a poder disfrutar de mejor tecnología y también aumentar el acervo bibliográfico. Un momento importante es que las instalaciones permiten la realización de eventos culturales como recitales, lanzamientos de libros y exposiciones de trabajos ligados a otras artes como la pintura y el audiovisual, un plus al que el equipo de la biblioteca espera sacar partido. Yo creo. Las bibliotecas son más que libros y en esa línea nosotros debemos trabajar y llegar a la comunidad no solo con un préstamo de libros sino también con acceso a actividades culturales, charlas temáticas, vamos a tener club de lectura, un taller de escritura creativa para jóvenes y para adultos, en fin, vamos a tener una actividad en una sala de exposición también, una pintura y va a estar abierta para los gestores culturales de la comuna que quieran hacer y demostrar su trabajo. La Biblioteca Municipal Paul Harvey será inaugurada este viernes 11 a partir de las 11 de la mañana para comenzar a funcionar establemente a partir del lunes siguiente en días de semana y hasta las 6 de la tarde con extensión de horario cuando se realicen actividades de extensión y talleres para la comunidad. Y en noticias regionales, malestar e indignación generó en Ancud el ataque a una escuela para alumnos con capacidades diferentes, establecimiento que debido a los daños sufridos debió suspender sus clases. Una estimación de daños cercana a los 2 millones de pesos, tanto en mobiliario como así también puertas y ventanas, quedaron al descubierto durante el inicio de la jornada escolar de este martes en dependencias de la Escuela Diferencial San Carlos de Ancudu. Luego que desconocidos ingresaran presumiblemente en el transcurso de la madrugada. La acción de estos fue de tal magnitud que consideró varias áreas del establecimiento educacional ubicado en calle Almirante La Torre. Mucho, mucho destrozo, mucho vidrio, muebles desarrajados, puertas estropeadas. Eso es básicamente lo que encontramos, mucho desorden, revisaron todo. Papeles, archivadores, en varias oficinas. Un antecedente complementario aportado al trabajo investigativo de las policías se precisó en función de un robo que durante la jornada del lunes ya se había reportado de manera anterior en el colegio, desconociéndose por ahora si esta acción está vinculada con los daños que se apreciaron durante la mañana de este martes. Un avalúo, sí, superior a aproximadamente 2 millones, porque de verdad que destrozaron sobre todo lo que es vidrios, mucho, y los muebles también, pero hay que reponer todo ahora. El asociar este caso con otros que también han afectado a otros establecimientos educacionales dependientes de la Corporación Municipal de Ancudo no fue tema ajeno en el marco de los primeros indicios que daban cuenta de esta acción vandálica. Desde la Corporación Municipal se repudió este hecho. Hay una alevosía al interior que obviamente molesta, violenta y creo que la ciudadanía completa debe repudiar esto y si alguien tiene antecedentes de quienes pudieron ya hacer, la idea es que dar cuenta para que, no sé si decir terminar con esto, pero por lo menos quienes cometen estos actos que tengan la sanción que corresponde, si es que pueden tenerlo. Y cuando digo esto es porque en situaciones anteriores de otros establecimientos como Hierbas Buenas principalmente, lamentablemente la gente que ha participado de eso son menores de edad y ahí nos encontramos con otra problemática. Repito, lo más repudiable hoy día en la escuela especial es la alevosía con que actuaron, la destrucción que provocan y que nos llevó en definitiva a suspender las clases durante el día de hoy en una escuela que tiene un carácter distinto al resto, en una escuela especial que tiende a niños con carencias especiales, por lo tanto creo que duele más el hecho cometido hoy día. Ante este tipo de casos registrados durante el año 2015 y que se evidencia nuevamente en el inicio del año escolar 2016, la Corporación Municipal asumió el desafío de implementar nuevas medidas de seguridad, descartándose eso sí por ahora la implementación de guardias o nocheros. Nosotros no hemos pensado en el tema de guardias ni rondines justamente por el riesgo que acarrea y la falta de seguridad que tienen o eventualmente podrían tener estas personas. En Ancú han sucedido episodios dolorosos respecto a esto, por lo tanto es un tema que nosotros tenemos muy presente y es por eso que nos hemos querido dar el paso respecto a contratar guardias para que cuida nuestro establecimiento durante la hora de la noche. ¿Cámaras de vigilancia y todo eso podría ser algún proyecto? En eso sí estamos pensando, en eso sí en cámaras de vigilancia, algún sistema electrónico, y eso implica analizar bien el tema y tomar una decisión respecto a eso. Conforme la reparación de los daños provocados por esta acción, se indicó que las clases se retomarán de manera normal durante la jornada del miércoles. Y nos vamos nuevamente a una pequeña pausa y pronto regresamos con más noticias. Dactilar Arquitectura es diseño y construcción en armonía con el entorno, arquitectura contemporánea creada por y para la gente del sur. En cada proyecto, una mirada inteligente para conectar tus sueños con nuestras ideas. Descubre más en www.dactilar.c Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance, puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl Seguridad, comodidad y buen servicio, las claves para comprender el éxito y la trayectoria de buses. ETM, más de 50 años entregando a los sureños una forma diferente de viajar. Compruébalo tú también y descubre el sur de Chile. Con nosotros. Ya estamos de regreso y en Noticias Nacionales la próxima entrada en vigencia del control de identidad como medida para frenar la delincuencia ha generado inquietud en organizaciones de derechos humanos. Detalles en la nota de nuestro medio asociado CNN Chile. Facilitar la aplicación efectiva de las penas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejorar la persecución penal en dichos delitos son los objetivos de la Agenda Corta Antidelincuencia, uno de los proyectos prioritarios para el Ejecutivo y que sigue su trámite en el Senado, aunque con los mismos cuestionamientos con los que ingresó a la Cámara. Y es que el control preventivo de identidad que permitirá a Carabineros solicitar la identificación de una persona ante una posible orden de detención pendiente es uno de los puntos más cuestionados, tanto por parlamentarios como por instituciones y organizaciones sociales. Es una ley en que claramente Carabineros va a focalizar esto sobre segmentos sospechosos, los jóvenes que visten de manera distinta determinados colectivos urbanos. Nos preocupa que esto sea utilizado contra poblaciones estigmatizadas, como por ejemplo la población trans, sobre todo aquella que ejerce el trabajo sexual. Algunos la han catalogado como una medida clasista y hasta se le ha homologado a la detención por sospecha ejecutada durante la dictadura. A pesar de eso, según la encuesta ACADEM, un 76% de la ciudadanía apoya esta medida, lo que va en línea con la percepción que en Chile la delincuencia ha aumentado y es cada vez más violenta. La gente que trabaja en el campo de los derechos humanos no puede regirse por las encuestas, porque con esa lógica, como conversábamos adentro, se repondría fácilmente la pena de muerte, que es una de las cuestiones que está prohibida en materia de derechos humanos. El objetivo del proyecto es reducir la cifra de órdenes de detención pendientes, pero las críticas apuntan al criterio que tendrá Carabineros al ejercer esta facultad. Si nosotros vamos a comenzar por poner permanentemente en duda y en sospecha la actual de la policía, entonces estamos usando un camino equivocado. Ahora, si hay abusos, las sanciones para quien abuse van a ser muy duras. Coordinar mejor a las policías o mejorar la inteligencia de Carabineros, proponen a aquellos que rechazan la iniciativa, aunque para algunos especialistas este tipo de medidas deben embarcarse en una nueva reforma procesal penal. Eventualmente la aprobación de este proyecto de ley puede ser ofrecido como una panacea que no lo va a ser, no va a ser eficaz, que neutralice en definitiva ese urgente proceso de revisión de la ley penal chilena. El proyecto de ley continuará con su trámite en el Congreso para ser aprobado durante los próximos días de marzo. Organizaciones sociales, en tanto, ya han anunciado que recurrirán a organismos internacionales ante eventuales abusos de esta normativa. Daniel Herrera, CNN Chile. Y hasta aquí nuestro informativo, pero antes de despedirnos, les dejamos con imágenes de lo que fue la reunión entre el Intendente Regional y dirigentes sindicales y trabajadores del Salmón. Esto en el contexto de la crisis por la que atraviesa la industria. Más tarde le invitamos a disfrutar del deporte local y regional junto a Puntero y Siquierro y luego a quedar completamente informado sobre el acontecer de la capital regional con el noticiero municipal de Puerto Montt. Por su atención, muchas gracias y hasta pronto. Con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur, hemos presentado... Dactilar, arquitectura contemporánea Gracias.